Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de Siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, Allá en las almas, dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros y en el dolor, siempre nos brinda su protección. Cristo nos llena de su vigor, y que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice, yo solmaré. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Amén. 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 Gracias por ver el video.